Bueno, veamos que se revienta primero... Todo de acuerdo al flan. En este montón interminable de heno, Goku, ¡esto es el colmo! ¡Si no vas ahí, tu hijo, tu carne y sangre morirán! ¡Sin dudas, quejas o peros! ¡Pero! ¡Sin peros! Hablando de peros, ¿pero de dónde creen que salgan sus órganos? ¿Por qué estoy apostando por la boca? ¡Uy, suspero! Entiendo lo que dices, ¡pero esto es exactamente lo que he estado planeando todo este tiempo! ¿Tú? ¿Qué podrías saber? ¿Por qué crees que Gohan y yo entramos a la habitación del tiempo después de Vegeta y Trunks? Continúa... Porque si Gohan y yo hubiéramos entrado primero, hubiéramos matado a Cell de inmediato, pero dejándole ese trabajo a Vegeta... Bueno, ya viste cómo pasó todo. ¡Estoy confundido! ¿Por qué suena que sabías que Vegeta lo echaría a perder? Bueno, sería él o Krillin. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero cómo supiste que no mataría a todos después de volverse perfecto? De hecho, de eso me encargué antes yo. Ah, y a Cell... Vas a morir... Cell nunca dejaría pasar eso, porque yo no lo haría. Está bien, pero... ¿Pero por qué Gohan? Picoro... No voy a estar aquí para siempre. Algún día... La muerte va a ser... Permanente, ¿sabes? ¿Y entonces qué? ¿Quién va a estar aquí cuando yo ya no esté? Y ese año la habitación del tiempo con él... Hizo que me diera cuenta... Que esa persona... Es Gohan... Escucha esos huesos estallando y reventándose... Así que... ¿Dónde está la explosión, niño? ¡Ah! De tal palo, tal astilla... ¡No! ¡Espera! De tal palo, tal gallina... Perfecto... No sé si eso es lo bueno hacer... Bueno... Parece que pensabas en casi todo... Solo lo traté como una gran pelea... Como casi todo en mi vida... Desafortunadamente, te saltaste un pequeño detalle... ¿Cuál fue? ¡Que a Gohan no le gusta pelear, grandísimo idiota! ¿Qué? No... Digo... ¿En serio? ¿Alguna vez en tu vida de verdad le preguntaste a tu hijo... Lo que en verdad le gusta? Ah... Pero entró a esa habitación conmigo... Todo un año... ¡Porque quería pasar tiempo contigo! ¡Su padre! El hombre que pasa la mitad del tiempo entrenando... Y la otra mitad muerto... ¡A veces ambos! Pero... Esperen... ¿Alguien más? Sí... ¡Nadie es perfecto! He cometido un terrible error... ¡Oh! ¡He cometido un terrible error! ¡Ese eres tú!